Hoy yo quiero hablarte Solo como amigos Pues tu indecisión Suele llevar al corazón A caminos del error Hablemos Como dos amigos La vida es así Tú tienes que elegir el camino Pues mi Dios en su bondad Te ha dado salvación Querido hijo La, 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 la Por eso hoy hablemos Solo como amigos Pues tu indecisión Suele llevar al corazón A caminos del error Hablemos Solo como amigos Yo quiero que comprendas Que te amo hijo querido De corazón a corazón No quiero que te pase Como pasó conmigo Hablemos Como dos amigos La vida es así Tú tienes que elegir El camino Pues mi Dios en su bondad Te ha dado salvación Querido hijo La, 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 la Por eso hoy hablemos Solo como amigos Pues tu indecisión Suele llevar al corazón A caminos del error Hablemos Hablemos Solo como amigos Hablemos Hola, amigos Hablemos ¿Hablemos Solo como amigos? Amén.